Yo solo la miré, me gustó, me pegué, le invité, bailemos La noche está para un regalo lento, si es que no se baila, no hace tiempo No voy a llorar, no vas a cambiar, no puedo evitar lo que yo estoy sintiendo La noche está para un regalo lento, si te vas, gimetela todo wey Es pa... No, 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 que pasa Yo no sé, como yo sé cómo hacerlo. ¿Japonés? No. ¿Greco? ¿Greco? ¿Ingles? ¿Vipox? ¿Oscaliano? ¿Italiano? ¿Mandarín? ¿Japonés? ¿Chino? ¿Coreano? 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 ¿Findamín? ¿Francés? ¿Francés? ¿Aleman? ¿Jamaica? ¿Jamaica? ¿Colombianos? ¿Francés? 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 ¿De Noruega? ¿Francés? ¿Filipino? ¿No es Estadiano? Ven, la salen a la salen a la salen a la salen. Puesta. Venga, patrón, parco. Ven, yo soy de... ¿Cómo se llama? Greco. Mandarín, Maciano. Mandarín, Mandarín. Mandarín. Mandarín, se lo juro. Mandarín, Mandarín. No. Es porque te lo estaban mirando. ¡No! ¡No, Olga! ¡No lo pires! Ok, esa es la junta de... ¿Para hacer? ¡Ya lo dijimos! ¿Dijimos? ¡Roberto! ¡Roberto! ¡Hey, yo! ¡Bien, mijas! ¡Espermundo! ¿Quién le dirá al corazón? ¡Español! ¡Español! Es que... Es que... Aquí quiero acabar con las cosas con las cosas. No, 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 no. ¿Dónde tú eres? Yo tengo mil y una razón. ¡Ay, no! ¿Tú vas a ir? ¡Tú vas a ir! ¡Tú vas a ir! ¡Tú vas a ir! ¡Tú vas a ir por seis! ¡Tú vas a ir por seis! ¡Tú vas a ir por seis! Es que no se vean hace tiempo. ¡Tú vas a ir por seis! ¡Tú vas a ir a mí, Mijas! ¿Qué es? ¿Qué es? Español! ¡Fuñito! ¡Aprícito! 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 Si toco tú le quedas bien, combinado con su linch y con los cafés que bien se ve.